Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física de esta semana. Los temas, vamos a tratar electrostática 1, va a comprender los temas de fuerzas y campos eléctricos. Entonces, empezaremos, pues, viendo las propiedades, ¿no?, de los cuerpos. Vamos a ver cuándo un cuerpo se encuentra cargado, con carga. Entonces, una vez que identificamos, pero antes vamos a definir, pues, qué es carga eléctrica. ¿Sí? ¿Y qué pasa si dos cargas eléctricas, de una u otra manera, los acercamos? Y observaremos, pues, que va a aparecer una cierta interacción entre ellos, y eso va a estar relacionado a la fuerza eléctrica. Después, cuando tengamos una carga, observaremos que tiene una propiedad en su entorno crear un campo eléctrico. Entonces, para conocer eso, empezaremos con los conceptos básicos. Primero, indicando que es carga eléctrica. Y antes de eso, vamos a irnos a la pizarrita para explicarles, pues, de dónde nace este problema de carga eléctrica. Este nuevo concepto. Entonces, nos recordamos, ¿no?, del modelo atómico de Bohr. Vamos a ir a buscar un solo átomo. Entonces, yo le voy a indicar aquí. Este va a ser el núcleo. En el núcleo, de acuerdo a Bohr, está compuesto con neutrones y protones. ¿Correcto? Ahí se encuentran los neutrones y protones. Alrededor, van orbitando los electrones. ¿Ok? Van orbitando los electrones. Y así. Esta es la configuración electrónica de los electrones. Entonces, diremos, pues, que en la capa más cercana al núcleo hay dos electrones que andan orbitando. ¿Correcto? Y así sucesivamente las diferentes capas, ¿no? Entonces, según el modelo atómico de Bohr, en el núcleo están los neutrones y protones y alrededor son los electrones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se ha determinado? Que los electrones tienen carga. ¿Correcto? Tienen carga. Es lo mínimo que también puede tener carga. Carga eléctrica. ¿Correcto? Lo mismo que los protones. También tienen carga. Se ha asumido que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. ¿Ok? Eso. Entonces ya sabemos, ¿no? ¿De dónde nace? Carga eléctrica. No vamos a nivel de atómico. ¿Y qué es carga eléctrica? Es una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver aquí cuando un cuerpo es cargado y cuando está descargado. ¿Ok? Normalmente, los átomos ¿Sí? Así como el modelo atómico de Bohr el que acabamos de dibujar van a tener el número de electrones debe ser idéntico al número de protones. ¿Correcto? Protones. ¿Sí? En el núcleo entonces están las cargas positivas y alrededor orbitan los electrones. Ese número se ha determinado. Cuando tenemos esto decimos que el átomo es neutro. ¿Correcto? Porque yo sumo ¿No? ¿No? que las cargas negativas es igual a las cargas positivas neutro. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo quiero ver que un átomo esté cargado lo que va a suceder es que yo voy a retirar un electrón. Retiro un electrón. Al retirar un electrón todo todo el átomo va a quedar cargado positivamente. ¿Correcto? Va a ser carga positiva. Entonces, en ese caso decimos que se llama un ion positivo. ¿Cierto? Le retirado un electrón del estado neutro que estaba le retirado un electrón y le ha quedado cargado positivamente. ¿Correcto? Ahora sí tenemos pues un cuerpo cargado. O en su defecto, ¿no? No le retiramos un electrón. ¿Cómo será un ion positivo? Le vamos a agregar un electrón al átomo. Por lo tanto, el átomo va a quedar cargado negativamente. Sería un ion negativo. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a poder quitar electrones del átomo o agregarle electrones. En ningún caso vamos a poder agregarle protones. ¿Ok? Protones, sea cargas positivas. Siempre vamos a tratar con las cargas negativas, los electrones. ingresar electrones, carga negativa. Sacamos electrones, carga positiva del átomo. Ahora ustedes me dirán, profesor, si se puede sacar los protones, si se puede, realmente se puede, pero es otro tema, se llama pues física nuclear. Ese tema no lo vamos a tocar nosotros. ¿Ok? Entonces, es otro tema. ¿No? Se necesita un montón, una cantidad inmensa de energía para sacar los protones del átomo. ¿Ok? En nuestro caso solamente vamos a hacer pues los electrones. Podemos retirar un electrón o agregar un electrón al átomo. ¿Ok? Entonces, si tenemos un defecto de electrones en un átomo, decimos que un cuerpo está cargado. ¿Ok? Cargado. Ahora, debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados, existen dos tipos de carga, bueno, ya sabemos, positiva y negativa. Aquí tenemos dos esferitas, una de vidrio y otra de caucho. Frecuentemente en los laboratorios, el vidrio más común se carga positivamente y el caucho, que es una especie de polímero, se carga negativamente. Entonces, son dos tipos de materiales diferentes. ¿Correcto? Como es carga positiva y carga negativa, hay una fuerza de atracción entre ellas, ¿no? Se nota que se apunta, ¿no? Experimentalmente se observan que existe que se atraen, ¿no? Entonces, decimos que hay una fuerza de atracción o atracción entre ellas, ¿no? Ese es el fenómeno que se observa. De ahí se denomina pues que lo es lo que lo atrac... Es lo que realiza la atracción es una fuerza. Es una fuerza eléctrica. Mientras que si los cuerpos son del mismo material, en este caso vidrio-vidrio, y supuestamente tienen la misma carga, hay una fuerza de repulsión. Lo mismo va a suceder pues en el caso por decir del caucho-caucho, ¿no? Son del mismo signo, repulsión también. Fuerza eléctrica. Entonces, debido a esa interacción va a existir las fuerzas eléctricas, ¿no? Puede ser de atracción o repulsión como observado entre partículas con cargas eléctricas, ¿no? Si las partículas tienen cargas de igual signo, la fuerza eléctrica entre ellas es de repulsión, bueno, y si son contrarios, será de atracción, ¿correcto? Entonces aquí eso es fácilmente observable, ¿no? Vemos que si son de signos diferentes se atraen y si son de signos iguales se repelen. Signos diferentes se atraen, signos iguales se repelen. ¿Sí? Ley de conservación de la carga eléctrica. Ahora veamos lo siguiente, ¿no? Nosotros cuando hicimos estudiamos un cuerpo hasta ahora solo hemos considerado una propiedad de los cuerpos o las partículas que tengan masa, ¿correcto? Masa. Ahora le vamos a agregar otra propiedad que debemos ¿no? Es que tengan carga eléctrica, ¿correcto? Carga. Entonces ahora tenemos dos propiedades de la materia, la masa y la carga eléctrica. ¿Correcto? Ok. Entonces decimos ley de conservación de la carga. La carga eléctrica no se crea, no se destruye, solo se transfiere de un objeto a otro. Las cargas eléctricas de un sistema aislado permanecen constantes. Veamos cómo vamos a hacer. La carga eléctrica total inicial debe ser igual a la carga eléctrica total final. ¿No? En todo caso, la carga de un sistema va a permanecer constante. De ahí te puedo afirmar que la sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero. Ahí tenemos la sumatoria de cargas, entonces positivas y negativas deben ser igual a cero. Ley de conservación de la carga eléctrica se verifica en sistemas cerrados. Entonces aquí lo que vamos a ver es un sistema cerrado y aislado. No entran ni salen partículas cargadas. Por decir, acá tenemos un sistema cerrado. Todo esto es un sistema cerrado de cargas. Puede ocurrir diferentes fenómenos aquí dentro y el número de karmas va a permanecer constante. ¿Sí? A menos que yo lo retire, ¿no? del sistema. O sea, no estaría cerrado. ¿Correcto? No estaría cerrado. ¿Ok? A ver, para recordarnos, un sistema cerrado, siempre lo hemos dibujado así, ¿correcto? Dentro de ellas hay cargas. ¿Sí? Puede ocurrir cualquier fenómeno y el número de cargas va a mantenerse constante en cualquier tiempo. No va a cambiar, no se pueden destruir ni se pueden crear nuevas cargas. ¿Ok? Entonces, esa es la ley de conservación de la carga eléctrica. Entonces, puede ocurrir cualquier fenómeno, siempre se va a mantener el mismo número de cargas. Conceptos básicos. Seguimos. Cuantización de la carga eléctrica. Bueno, vamos a ver ahora la cuantización. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Primero, nosotros debemos asumir que la carga mínima que existe es la carga del electrón. ¿Correcto? La carga del electrón tiene un valor determinado experimentalmente y es aproximadamente 1,6 por 10 a la menos 19 polu. Entonces, aquí C es polu. ¿Qué cosa es eso? La unidad de carga en el sistema internacional. La letra C mayúscula es su símbolo. ¿Correcto? Polu. Este es lo mínimo que existe de carga. Claro, el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Sería 1,6 por 10 a la menos 19 polu. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Qué nos dice la cuantización de la carga? Nos dice que cualquier cuerpo, cualquier cuerpo que se encuentre cargado debe tener el número de cargas por la carga, el equivalente a la carga o la magnitud de la carga del electrón. La carga del electrón, lo mínimo. ¿Correcto? O sea, sería 1,6 por 10 a la menos 19 polu. ¿Correcto? Ejemplo, por decir, yo puedo encontrar un cuerpo cargado por sub 1 y puede ser 3,2 por 10 a la menos 19 polu. ¿Cuánto valdría el n? 2, ¿no es cierto? Entonces, acá es lo mismo que hubiésemos escrito 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 polu. ¿Correcto? O puede ser, puede ser Q, otra carga Q2, puede ser 5 por 1,6 por 10 a la menos 19 polu. Y a las finales eso viene a ser ¿cuánto sería? 5 y serían 8, por 10 a la menos 19 polu. Tiene que ser un múltiplo de ese número entero. O sea, ese n n pertenece a los números perdón z positivos. ¿Ok? N siempre debe ser un número entero. En ningún caso puede existir lo siguiente. ¿Ok? ¿Qué no puede existir? Una carga, por decir, de este tipo, ¿no? Una carga, sí, que diga, pues, este, 0.8 por 10 a la menos 19 polu. ¿No? Este número de acá no es múltiplo de este valor. ¿Correcto? No es múltiplo. ¿No? Ni menos, pues, otro, ¿no? Yo puedo poner otro número, por decir, ¿no? 8.79 por 10 a la menos 19 polu. No es múltiplo 8.79. Lo más cercano es este valor de 8. No es múltiplo. No puede existir ese número. Otra forma de entenderlo es lo siguiente. El número de personas, veamos, número de personas. por decir, yo nunca puedo decir que existe 3.79 personas. No existe ese número, no existe. O puede ser solamente que hay tres personas o cuatro, no existe una fracción. Tiene que ser múltiplo de quién? De la persona. La persona es una unidad. En nuestro caso la unidad es 1,6 por 10 a la menos 19 polu. Eso se llama cuantización de la carga. Entonces veamos qué dice. Dice, la magnitud de la carga eléctrica Q y adquiere un cuerpo es igual a un múltiplo entero de la magnitud de la carga eléctrica de un electrón. Y ahí está, ¿no? Entonces la carga es igual a un múltiplo N por la carga del electrón. Las unidades como ya hemos mencionado en la carga es column y su símbolo es C. Ahí está la magnitud, ¿sí? Es el número entonces entero, ¿no? Unidades, algunas unidades inferiores a un column tenemos ahí milicolumn, microcolumn, nanocolumn, picocolumn. También existe eso. Formas de electricización. Cuando hablamos formas de electricización, nos estamos refiriendo pues a cómo yo puedo transferir cargas de un cuerpo hacia otro. O mejor dicho, cómo puedo cargar o descargar un cuerpo. O sea, una partícula. Entonces, existen tres formas. Una es electricización por frotamiento. Por frotamiento. ¿Y cómo es eso? A ver, haciéndonos ¿cómo es eso? Bueno, nosotros sabemos que existen fuerzas de fricción cuando interactúan dos cuerpos, ¿correcto? Dos cuerpos, ¿cierto? y esas fuerzas están pues en forma paralela, ¿no? Existen las fuerzas de fricción, ¿correcto? Esa es la fuerza de fricción, existe, ¿no? Ahí tenemos dos cuerpos, pero si nosotros hacemos un a la superficie más externa de uno de los cuerpos, ¿no? En el ejemplo por decir, sus manos, que van a encontrar moléculas superficiales, ¿no es cierto? Bueno, se siguen haciendo zoom, ¿qué van a encontrar en las moléculas que se encuentran en la superficie de sus manos? Bueno, pues van a encontrar también que está compuesto de átomos, pero también justo en la frontera que se encuentran esas moléculas superficiales deben haber átomos, ¿cierto? Y un átomo nosotros sabemos, ¿no? Que en lo más externo que tiene son electrones, ¿correcto? Lo más externo, ¿cierto? Entonces lo que va a ser primero en contacto son los electrones, es por eso que yo puedo transferir ¿no? De un cuerpo hacia otro puede ser la transferencia de cargas, ¿correcto? Ya eso dependerá de las propiedades de cada uno de los cuerpos, ¿cierto? Va a haber transferencia, ¿qué va a activar eso? Esa fuerza de fricción, esa fuerza va a hacer que se retiren los electrones que se encuentran más a la frontera de un cuerpo, en el caso de nuestras manos, pues, en las superficies, ¿correcto? Esa transferencia va a haber de cargas eléctricas, ¿ok? Y eso se llama, pues, transferencia o electricización por protamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro cuando esto se flora, ¿no? Otra forma de observarlo frecuentemente, aunque aquí en Lima no sucede por la humedad que existe, pero si en climas más secos, ¿no? Ustedes agarran un peine, un peine es de un polímero, ¿no? un plástico como podría decir comúnmente, ¿no? Y el cabello también es de otro otra composición, entonces, se están frotando con el peine. Entonces, lo que vamos a ver es que el cabello se va a quedar cargado positivamente y el peine polímero negativamente, ¿correcto? Se habrá notado, si alguien ha experimentado, es que muchas veces ocurre pasa chispa, o sea, hay unos pequeños chasqueos, ¿no? Observa eso. Como le digo, en Lima es muy difícil que se vea porque rápidamente se descarga con la humedad, tenemos vapor de agua en nuestro ambiente, ¿ok? Otra forma en los laboratorios se utiliza frecuentemente esto, ¿no? Se frota un paño con una varilla de vidrio. La varilla de vidrio frecuentemente se carga, ¿no? El más común positivamente, ¿no? Y el paño queda cargado negativamente. Entonces, estamos transfiriendo por flotamiento, ¿ok? Los cuerpos dicen que quedan finalmente con cargas de igual magnitud pero de signos contrarios. Electrización por contacto, esa es otra forma, ¿no? Veamos cómo es esto por contacto, ¿ok? Aquí lo vamos a ver. Tenemos una esfera, supuestamente hemos indicado que es cuando una partícula se encuentra en estado neutro. Estado neutro, supongamos, pues, ¿no? Tenemos un cuerpo aquí, tiene carga positiva, acá también carga positiva, acá es la forma positiva, carga negativa, carga negativa y carga negativa. Estado neutro, cuando el número de cargas positivas y negativas es igual, ¿correcto? Eso es lo que tenemos. Entonces, aquí vamos a tener una carga en ese estado, ¿ok? Esfera aislada eléctricamente neutra. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a esta esfera? Voy a acercar una varilla que esté cargada. ¿Qué carga vamos a ponerle? Negativa, ¿correcto? Ahí, si logran contabilizar, aquí hay cuatro cargas negativas y aquí cuatro más, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo una varilla cargada negativamente, le acerco a una esfera neutra, ¿sí? Cargada, o, perdón, está descargada, lo que va a hacer es que las cargas que estaban, pues, igual signo, ¿se acuerdan? ¿Sí? El número de cargas era igual, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Le acerco, se van a polarizar, ¿no? En este caso tienen cuatro, ¿correcto? Se van a acercar, ¿quién? Las cargas positivas, ¿ok? A la varilla. Y en el otro extremo, ¿sí? Van a estar las cargas negativas. Sigue estando en estado neutro. Lo único que ha hecho es que las cargas sí se han polarizado, ¿no? Se han acercado las positivas hacia la varilla que está negativa. Todavía no estamos haciendo contacto, ojo, ¿sí? Una vez que hacemos contacto, ¿qué va a suceder? Se van a redistribuir las cargas. Ahora sí, solamente ha quedado cargas negativas. Y las cargas negativas, cuatro de ellas, como pueden ver, si acá son ocho, cuatro de ellos han neutralizado las cuatro cargas positivas. Por lo tanto, al final, ¿qué estamos teniendo? cuatro cargas negativas en la esfera y cuatro en la varilla. ¿Correcto? Los separo. Han entrado las cargas negativas, neutralizaron, ¿cierto? Retiro la varilla con sus cuatro. ¿Cómo ha quedado la esfera? Cargada negativa. Eso es transferencia de carga por contacto. ¿Ok? Esa es la forma de cómo se puede cargar con contacto. ¿Ok? Los cuerpos quedan finalmente con carga eléctrica del mismo signo, pero de diferente magnitud, excepto si los cuerpos son idealmente idénticos. Eso también tenemos que tener en cuenta. Tienen que ser idénticos. Quiere decir que tienen el mismo, la misma masa, el mismo tamaño. ¿No? Y es el mismo material. ¿Ok? ¿Ok? Electrización por inducción, la tercera. Veamos cómo es esto, ¿no? Es, dice, la redistribución de electrones en los átomos de un sistema de uno o más cuerpos conductores debido a la presencia cercana de un cuerpo electrizado, inductor. Entonces, aquí vamos a tener dos esferas conductoras, ¿correcto? El color azul es conductor, el otro son aislantes. Luego vamos a ver cuándo es, cuándo un material es aislante y cuándo es conductor. Pongamos que sea conductor, solamente la parte azul. Están en contacto. Están en contacto. Entonces, lo que voy a hacer primero, está en su estado neutro. ¿Ok? Antes de poner la varilla, está en estado neutro. Quiere decir, el número de cargas positivas y negativas de las dos esferas es neutro. Son iguales el número de cargas, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acercar una varilla, ¿sí? Por uno de los lados que esté cargado negativamente, sin hacer contacto. Está cargado negativamente. Entonces, ¿qué va a pasar en las esferas? Las cargas se van a polarizar, se van a acercar ¿qué cosa? Las cargas positivas, mientras que las cargas negativas se van a ir al otro string. ¿Cierto? Otro string. A continuación, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Está haciendo contacto esa varilla. Voy a separar las esferas, ¿sí? Lo voy a separar. Entonces, al separarlas, la esfera del lado izquierdo queda cargada positivamente y el del lado derecho queda cargado negativamente. ¿Correcto? Esa es una forma también de transferir cargos. Y claro, para esto ya he retirado esta varilla inductora. ¿Correcto? Esa es otra forma de transferir cargos. Al aislar el sistema, éste queda finalmente con carga eléctrica positiva o negativa, ¿no? Como hemos dicho. ¿Ok? Conductores y aisladores. La teoría atómica de la materia permite clasificar a los materiales según su capacidad para conducir la corriente eléctrica. ¿Ok? Vamos a seguir. Dicen, los conductores de la electricidad, entonces acá ya estamos hablando de la electricidad, ¿no? Algo que nosotros usamos frecuentemente. ¿Cierto? Tienen sus átomos con pocos electrones en su última capa, los cuales pueden desligarse, desligarse, o sea, retirarse fácilmente de ellos y quedar libres para conducir la corriente. Entonces vamos a explicar eso nuevamente en la pizarrita, recordándoles, pues, que les había indicado que, de acuerdo al modelo atómico de Bohr, el núcleo y los protones, perdón, en el núcleo se encuentran los neutrones y los protones. ¿Y alrededor qué pasa? Orbitan los electrones, ¿cierto? Es el modelo. Correjón. Y ustedes, cuando tengan un tiempo libre, lo que van a hacer es lo siguiente, van a revisar el elemento que ustedes usan más para conducir la corriente en su casa. ¿Cuál es? El cobre, ¿no es cierto? Y ustedes revisan en la tabla periódica cuántos electrones tienen en su último nivel, de acuerdo a la distribución electrónica por niveles. Lo que eso enseña en química, ¿correcto? En cada órbita, ¿no? y se van a dar cuenta que justo el cobre tiene un electrón en su última capa. Por lo tanto, este electrón es fácilmente, como está en la frontera, yo lo puedo arrancar fácilmente. ¿Correcto? ¿Sí? O también lo puedo arrancar con una pequeña fuerza lo puedo arrancar, mientras que los electrones que están cerca al núcleo necesito más fuerza para sacarlos. Mejor dicho, necesito más energía para retirarlos de ahí. Entonces, los más rápidos son de la frontera y como estar solo es más fácilmente. Y si ustedes siguen observando el cobre en la tabla periódica en los metales de transición, mire una columna. En esa columna van a encontrar qué elementos. Van a encontrar el cobre, la plata y el oro. Tienen la misma característica, por eso son buenos conductores. ¿Ok? Son buenos conductores. Y son fácilmente, pues, como les digo, extraídos, ¿no? Por eso usamos nosotros el cobre para todo. Todas las instalaciones. ¿Qué más? Ok. ¿Qué más podemos hacer? El problema surge si estos son buenos conductores, ustedes pues también tendrán que tener cuenta que, por decir, el níquel es un elemento, es un metal, también, ¿no? El número de electrones no es uno, pero son dos o tres electrones. El hierro, por decir, son dos en su última capa. ¿Sí? También son conductores, pero ¿quiénes son mejores? Estos de acá, el cobre, la plata y el oro. Mientras menos electrones tengan en su último nivel, son buenos conductores. Pero ¿qué pasa por decir aquellos que tienen su composición o su distribución completa, sea ocho electrones en su último nivel, como que son los gases nobles? Es difícil sacar. Bueno, no nos retiramos a los gases nobles, vayamos a los no metales. Ellos tienen cercano a completar su objeto en la última capa. y son difíciles de retirar sus electrones. Esos son los no metales, por lo tanto, no son buenos conductores, ¿no? Por decir, ahí está el carbón, ciertos carbonos, no todos, ¿no? El boro, por decir, entonces, no son, son los no metales, ¿no? ¿Ok? Los aisladores o dieléctricos, también llamados dieléctricos, tienen sus átomos con capas completamente llenas. Estamos hablando de los niveles o capas, ¿no? De sus electrones, los cuales no pueden desligarse fácilmente de los átomos para conducir la corriente. Claro, el problema puede surgir lo siguiente, dice, no pueden desligarse, o sea, si se puede, ¿no? Una afirmación débil. Es cierto, yo a la madera lo puedo hacer, puedo hacer que conduzca la corriente eléctrica, pero tengo que ponerle una diferencia de potencial inmensa, bien grande. ¿Por qué? Porque yo quiero retirar los electrones de su último nivel de los componentes, por decir, de los átomos, perdón, de los electrones de los componentes de la manera. Entonces, eso es forzar, pero nosotros estamos hablando de quiénes son los mejores conductores y hospitales, ¿no? Ya sabemos quiénes son principalmente. Y quiénes no, pues la madera, por eso no es buen conductor, ¿no? ¿Ok? Y si quiero hacerlos conducir a la madera, pues tengo que aplicarle una cantidad de energía bien grande para que conduzca, y eso no se usa, ¿Ok? Entonces acá tenemos, por decir, un conductor, un cobre, ¿no? Es un alambre que nosotros comúnmente conocemos, está ahí como aislador, no conduce la corriente. Ahora vamos a formular la ley de Cologne. ¿Qué dice la ley de Cologne? Dice la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Veamos esto en lejos. Tenemos dos cargas, ¿sí? En este caso son positivas una y la otra es negativa. Entonces hay una fuerza de atracción. Si son de las cargas de diferentes signos hay fuerzas de atracción. ¿Correcto? Pero si son de signos iguales repulsión, ¿no? Miren cómo expresamos repulsión. ¿Ok? O también pueden ser las cargas negativas. La ley de Cologne nos dice que si tenemos una separación llamamos R dice que debe existir esa fuerza. Esa fuerza eléctrica debe ser igual o es directamente proporcional. ¿A quién? Al producto de las cargas. ¿Correcto? Q sub 1 y Q sub 2 divide este inversamente el cuadrado de la distancia que los separa. ¿No? Esta es entonces la ley de Cologne. ¿Sí? O sea, como resultado una fuerza eléctrica. ¿Ok? Esa constante K es la constante de proporcionalidad o constante eléctrica. Tiene aproximadamente este valor. ¿Correcto? Este es Newton metro cuadrado dividido entre el columna y el cuadrado. Observaciones. Los pares de fuerzas eléctricas de atracción o repulsión son de acción y reacción a distancia. Además, tienen la misma línea de acción. Para un sistema de tres o más partículas cargadas se cumple que la fuerza eléctrica resultante sobre una de ellas sobre una de ellas es igual a la suma vectorial independientemente de las fuerzas eléctricas producidas por cada una de las otras cargas. Esto se conoce como el principio de superposición. Vamos a ver esto en un ejemplo. Aquí tenemos una carga positiva Q sub 1 y tenemos acá una carga Q sub 2 negativa y por aquí vamos a colocar una carga que le vamos a denominar Q sub 3 positiva. Entonces, yo quisiera saber cuál es la fuerza que experimenta esta carga Q sub 3 por la acción de quién? La carga Q sub 1 y Q sub 2. Entonces, vemos carga positiva Q sub 1 y Q sub 3 cómo son? Aquí va a haber una línea de acción entre ese Q sub 1 y Q sub 2 pero como son del mismo signo van a experimentar una fuerza de repulsión. ¿Correcto? Veamos. Ahí está la fuerza de repulsión le llamamos fuerza 1 porque está experimentando de la carga Q sub 1 que lo está repeliendo. ¿Cierto? Luego, entre Q sub 3 y Q sub 2 allá son de diferentes signo como debe ser de atracción, ¿no? Se deben atraer las cargas cuando son de diferentes signos. Nos trazamos fuerza de atracción. Y yo quisiera saber cuál es la carga que experimenta Q sub 3. Bueno, sumo simplemente las dos fuerzas en forma vectorial. Sumo esas dos fuerzas. ¿Ok? En el método del paralelogramo. Listo. Ahí tenemos la fuerza que experimenta la carga Q sub 3. Ahora, claro, ustedes dirán, profe, pero si existiera otra fuerza, ¿no? Supongamos que tenga por acá Q sub 4 que sea positiva, entonces tendría que sumar también este vector, ¿no? ¿Sí? Un vector más y seríamos vectorialmente pues sería fuerza de sub 3. Y así sucesivamente. ¿Cuántas cargas puede experimentar la carga de sub 3? Ahora definimos lo que es campo eléctrico. Para ir al campo eléctrico es bueno recordar lo siguiente. Nosotros ya enunciamos la ley de la gravitación universal. Sabemos también que cualquier cuerpo que rodee o se encuentre alrededor de la superficie terrestre va a ser atraída. ¿Correcto? Va a ser atraída. Ejemplo, por decir ustedes de una u otra manera están sentados y no hay otra no, no, no están pues este elevados, no se mantienen en esa posición sino siempre son atraídos a la superficie de la tierra. ¿Correcto? Entonces debe existir una fuerza gravitacional ¿Sí? Esa fuerza gravitacional está representada por esas líneas de color verde. ¿Correcto? Como esas líneas son líneas imaginarias no existen no existen en la realidad solo se se formula para su estudio ¿No? Entonces yo quiero probar si en el espacio alrededor de la tierra existe un campo gravitacional voy a colocar una masa determinada ¿No? Si esta masa experimenta una fuerza voy a decir que existe un campo gravitacional. De la misma manera vamos a hacer lo siguiente vamos a encontrar un cuerpo que esté cargado negativamente ¿Ok? En el lado derecho ¿Sí? Entonces yo voy a colocar a su entorno un cuerpo que esté cargado curso cero positivo como el otro es negativo debe existir una fuerza de atracción ¿No es cierto? Esa es la fuerza eléctrica entonces si la carga curso cero experimenta una fuerza eléctrica o experimenta una interacción ¿Sí? Una fuerza quiere decir que la región donde se encuentra existe un campo eléctrico ¿Correcto? Existe un campo eléctrico de la misma manera ¿Ok? Y ese campo eléctrico está dado por esta relación ¿No? Es el cociente entre la fuerza eléctrica y la carga curso cero de prueba que hemos colocado ¿Ok? Las unidades del campo eléctrico no tienen un nombre especial simplemente es Newton sobre Paul ¿No? De sus componentes de la definición campo eléctrica campo eléctrico de una carga puntual veamos ¿No? Vamos a utilizar el campo eléctrico de una carga puntual dice la magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga ¿Ok? Es esta relación ¿De dónde sale esta relación? Bueno de la definición nosotros habíamos indicado pues que campo eléctrico era fuerza eléctrica entre la carga de prueba ¿Correcto? Entonces nosotros reemplazamos fuerza eléctrica que habíamos definido la constante el producto de las cargas por la carga de prueba sobre la distancia al cuadrado ¿Correcto? Y aquí ponemos sobre la carga Q vemos que se va y tenemos esta relación ¿Correcto? Simplificando Veamos el campo por decir vamos a calcular miren no es que tenga que existir dos cargas sino simplemente una carga ¿Cierto? Yo quiero calcular en este punto en este extremo le llamamos el punto P ¿Correcto? No necesariamente tiene que existir una carga entonces yo puedo calcular en ese punto solamente que tengo que saber la distancia ¿Correcto? La distancia ¿Qué más debo saber? Bueno ahora si formulo pues digo que es el campo en ese punto P debe ser igual a la constante eléctrica por el valor de la carga que lo produce dividido sobre la distancia al cuadrado en la que vamos a calcular ¿No? Ahí está el campo lector En el otro caso también puede ser pues miren otro caso ¿No? La otra observación es que de la carga positiva el campo sale ¿No? Está saliendo ¿Correcto? Se llama repulsión ¿Ok? Y sale Mientras de carga negativa vamos a ver también qué es lo que pasa ¿Ok? Tengo que calcular ahí pero aquí ustedes pueden ver que es atractivo ¿Correcto? Atractivo Se acerca la línea de campo eléctrico hacia la carga negativa ¿Ok? Atracción ¿Ok? Observación Para un sistema de dos o más partículas cargadas el campo eléctrico de un punto del espacio del espacio libre es igual a la suma vectorial independientemente de los campos eléctricos producidos por cada carga se llama principio de superposición ¿Correcto? Ya lo vamos observando esto por segunda vez ¿No? Para la fuerza eléctrica ahora para el campo eléctrico Tenemos aquí 1 sub 1 Otra carga 1 sub 2 Yo voy a calcular el campo producido por las dos cargas en un determinado punto ¿Ok? Vamos a elegir eso ¿No? Supongamos en este punto de acá le llamamos el punto P En ese punto P yo voy a calcular el campo eléctrico Como sabemos el campo eléctrico es una cantidad vectorial ¿Correcto? Entonces de Q1 la línea del campo eléctrico debe ser saliente ¿Correcto? Y ahí está ¿No? Ese sería el campo eléctrico creado por la carga 1 Luego acá vemos la carga Q sub 2 es negativo Entonces el campo eléctrico debe ser atractivo hacia esa cara en esa dirección ¿Correcto? Ahí está Ese sería el campo eléctrico creado por la carga Q sub 2 ¿No? Y el campo en ese punto P resultante bueno como el campo son entidades vectoriales sumo vectorialmente ¿Cierto? En ese punto P entonces el campo eléctrico es la suma ¿No? vectorial ¿Ok? Líneas de fuerza de campo eléctrico Indican la dirección del campo eléctrico en una región espacial para una para una carga puntual positiva negativa aislada se tiene que lo siguiente ¿No? Miren cuando es una carga positiva ¿Sí? Al centro ustedes pueden observar ¿No? Que está la carga positiva y están saliendo las líneas que representan al campo ¿No? Entonces ese campo se llama campo eléctrico divergente cuando están saliendo ¿No? Las positivas siempre van a salir saliendo mientras que en una carga negativa en un cuerpo cargado negativamente las líneas también son así entrantes ¿No? Claro es puntual entonces se dice a veces que es radialmente ¿No? ¿Sí? Entonces son dirigidas hacia la carga eso quiere decir que crea un campo eléctrico convergente ¿Ok? Líneas de fuerza de campo eléctrico cargas de signos opuestos veamos también se conoce como disposición de un dipolo ¿Ok? Observamos acá la carga positiva negativa se separa de una distancia entonces las líneas de campo eléctrico van a salir del positivo y van a ingresar al negativo ¿Correcto? Así es en todos los casos salen del positivo y llegan al negativo ¿Ok? Son atracción líneas de fuerzas cerradas entonces en otro caso vamos a decir cargas del mismo signo acá por eso le hemos hecho la representación de cargas positivas ¿No? Miren como son se repele en la parte central ¿No? Se repele ¿Ok? repulsión líneas de fuerzas abiertas ¿No? O podemos hacer lo siguiente ¿No? Una observación decimos las líneas de fuerza del campo eléctrico nunca se van a interceptar o sea nunca se van a cruzar ¿Correcto? El número de líneas de fuerza N que salen de una carga positiva o que entran a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica ¿No? Quiere decir que usando la la pizarrita ¿Sí? El número de líneas va a ser pues en relación directa ¿Correcto? A va a determinar cuántas líneas son ¿No es cierto? El número de líneas ¿Correcto? Si la carga es mayor el número de líneas también va a ser mucho más grande ¿No? Esa es la representación que se usa pues normalmente por decir a ver vamos a poner un instante dado ¿Sí? Aquí esta carga positiva ¿Sí? El número de líneas que lo rodea es bien alta quiere decir que su carga es mayor que la que está en ese lado que es de signo negativo ¿Correcto? Entonces está en función qué cantidad de carga tenga las partículas Ahora vamos a ver partícula cargada en un campo eléctrico uniforme veamos Bueno entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para hacer un campo eléctrico uniforme vamos a conseguir unas placas así conductoras y una de ellas va a estar cargada positivamente y la parte inferior va a ser cargada negativamente vamos a hacer eso ahí está cargada positivamente ustedes saben pues que hay cargas positivas en su entorno va a generar un campo eléctrico y debe ser saliente en todo caso debe ser hacia abajo mientras que las negativas también crean un campo eléctrico pero están dirigidas están dirigidas hacia la parte inferior ¿sí? pues sí eso crean el campo eléctrico las cargas negativas y las positivas también las positivas también tienen su campo eléctrico en resumen decimos pues que entre esa región van a existir líneas de campo eléctrico y lo que hemos creado alrededor es un campo eléctrico uniforme entre esas dos placas ¿correcto? es un espacio en donde el campo eléctrico es uniforme ya sabemos uniforme que en todos los puntos del espacio en todos los puntos del espacio su carga tiene la misma magnitud ¿sí? ahora colocamos nosotros una carga positiva ¿qué va a pasar con esa carga positiva Q? bueno pues si nosotros rápidamente observamos si es la carga positiva y acá está negativa lo que va a hacer es que va a acercar ¿no es cierto? ¿por efecto de qué? el campo eléctrico ¿qué va a hacer? le va a imprimir una fuerza eléctrica ¿ok? y esa fuerza eléctrica es simplemente la carga por el campo eléctrico ¿correcto? pero si ahora otra observación el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección ¿correcto? tienen la misma dirección veamos aquí ¿qué tal si ahora creamos el mismo campo eléctrico uniforme pero ya no colocamos pues una carga positiva si nos colocamos una carga negativa ¿qué va a pasar con la carga negativa? ya esta carga negativa no se va a acercar a la parte inferior ¿por qué? son del mismo signo se deben repeler ¿no es cierto? pero de todos modos va a experimentar una fuerza eléctrica esa fuerza eléctrica va a estar dirigida ¿hacia dónde? hacia la parte superior ¿sí? ¿cómo son el vector de campo eléctrico y la fuerza eléctrica? son de signos opuestos tienen direcciones opuestas al campo eléctrico entonces bueno ahora sí eso es toda la parte teórica si tuvieron algún inquietud algo más que amplificar pueden hacerlo ¿tú hubieran algún algún comentario jóvenes? bueno ahí veo otros comentarios la anterior ris ok claro ok ok No sé a qué te refieres cuando me dices que vea la repetición. No sé a qué te refieres. Yo la verdad no tengo acceso a los videos. Ustedes creo que sí tienen acceso a poder observar los videos. La verdad no lo sé. Creo que eso tendrían que consultar con la tutora. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Entonces, si no hay otro comentario, vamos a los ejercicios. ¿No? Ok. ¿Ok? El primer ejercicio dice, al ser frotada una barrita de vidrio, puede desviar un chorro delgado de agua. Como se muestra en la figura. En este contexto, determine el número de electrones que perdió el video, si la carga eléctrica es de 24 pico column. Nos dan la carga eléctrica del electrón. ¿Cierto? Bueno, este número de 1,6 por 10 a la menos 19 columnas, sí tienen que memorizárselo, ¿no? Sí. Entonces, sí se pide que se memorice ese número, ¿no? Bueno, en todo caso, en plegrado lo van a saber. Ok. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Dice que, bueno, acá tenemos primero, antes de la electricización, ya se ha abierto el chorrito de agua y tiene una caída libre. ¿Ok? El chorro de agua. Entonces, una vez, momentos después, agarro con la mano y le acerco una barra, pero que esta barra de vidrio esté cargada. Supongamos que sea aquí positivamente. Entonces, lo que va a suceder es que en el chorrito de agua, ustedes saben, pues, que el agua son moléculas que tienen como componente dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esencialmente, ¿no? Y también fácilmente se puede polarizar el agua. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Sí? Se van a ver de esa manera. Entonces, va a ver a desviar el chorrito, ¿no? Eso es lo que va a ser. Bueno, no nos dice que estudiemos por qué. ¿Correcto? Lo que sí va a ser es que se desvíe. Eso es lo que se observa. Lo que nos está diciendo es que busquemos cuántas cargas tiene esta varilla de vidrio. ¿Ok? O sea, el número de cargas que tiene. ¿Correcto? ¿Sí? No nos dice la carga, porque la carga nos dan de datos. ¿Ok? Nos dicen cuántas cargas. Pero, ¿cuántas cargas? ¿Sí? Nos dicen que en electrones, ¿no? El número de electrones. Entonces, nosotros vamos aquí. Vamos a observar lo siguiente. ¿Sí? Nos dan la carga del vidrio. Nos dicen que incluso es que carga positiva. ¿Correcto? Nos dicen, debe ser, pues, un valor, ¿no? ¿Cuánto nos dicen? Veinticuatro pico colo. ¿Correcto? Luego. Luego nos dicen lo siguiente. ¿Ok? Que por el principio de conservación, perdón, cuantización de la carga, nosotros decimos que esta carga debe tener un número, número de electrones. ¿Sí? Número de electrones. Y ese debe ser multiplicado por la carga del electrón. ¿Correcto? Uno coma seis por diez a la menos diecinueve. Polo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, nos está pidiendo cuántos electrones son. Este es el número de electrones. ¿Correcto? Número de electrones. Y eso, ¿qué se conoce? Como cuantización de la carga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, ya. Ese N. Entonces, debe ser igual. A la carga total sobre uno. Perdón. Uno coma seis por diez a la menos diecinueve. Reemplazamos esta operación. Sabemos la cantidad de cargas. Sí, pues. Esta cantidad de cargas simplemente es veinticuatro por diez a la menos diecinueve. Perdón, acá es picodísimo. Por diez a la menos doce colo. ¿Correcto? Eso es lo que reemplazamos. Reemplazamos la carga al cubo. Hacemos la división y vamos a obtener, ¿qué cosa? El número de electrones. ¿Correcto? Es eso. Entonces, dentro de la solución planteamos eso. De la cuantización de la carga, teniendo en cuenta que un picocolo es diez a la menos dos. ¿Correcto? Entonces, aquí la carga es igual al número de electrones por la carga del electrón. Despejamos ahí N y simplemente nos toca pues reemplazar, ¿no? Veinticuatro por diez a la menos doce, dividido entre uno coma seis por diez a la menos diecinueve, ¿no? ¿Sí? Operando sale quince por diez a la séptima electrones. ¿Correcto? Electrones. La respuesta es la c. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Algún comentario? Ok. Adriana dice todo claro. Vamos. Dos. Al siguiente que existe. Vamos al siguiente. En la figura, dos esferillas metálicas del mismo radio con cargas. U1, 60 microcólum y U2 menos 40 microcólum se ponen en contacto. Y luego se separa. Una distancia de igual de diez centímetros. Nos dicen, determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre las esferillas. Supone que es después del contacto, ¿cierto? Estadio inicial de las esferillas, ¿no? Cada uno tiene una carga Q1 y la otra tiene Q2, ¿no? Positiva y negativa. Esos valores nos están dando. Esos valores nos están dando. Se ponen en contacto. ¿Qué va a pasar al ponerse en contacto? O la sí. Entonces, lo que va a hacer es, se van a redistribuir las cargas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar antes. A ver. Aquí. Supongamos, pues, que teníamos un cuerpo. Y aquí otro cuerpo, ¿correcto? Entonces, vamos a decir que aquí tengamos, pues, uno, dos, tres, cuatro. Y también, uno, dos. Bueno, lo hemos puesto demasiado. Positivo, 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 negativo, acá negativo. Y aquí también negativo, ¿correcto? Esto se encuentra descargado, ¿no es cierto? A ver. Sí. Descargado. Entonces, nosotros acercamos un cuerpo que esté cargado, pues, este, digamos, positivo, positivo, positivo y positivo, ¿no? Está cargado, este, positivamente, este está en estado neutro, ¿no? Para hacer lo mismo, a ver. Fijamos que aquí tengo solamente dos cargas negativas, esté cargado negativamente todo, ¿correcto? ¿Cuántos hay? Cuántas cargas negativas existen, uno, dos, seis, ocho. Entonces, acá está cargado negativamente, ¿correcto? Todo, y eso está cargado positivamente. Entonces, al acercarlas los dos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí. Dos, los dos cuerpos los unimos, ¿correcto? Y colocamos el mismo número de cargas, ¿no? Le damos, pues, acá hay positivo, positivo, acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿correcto? Y lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Las seis van a estar ahí. Seis cargas negativas, las cargas positivas también. Y van a ingresar las cargas positivas del otro lado. Por acá se situarán. Por aquí también, por aquí también. ¿Qué va a ser? Van a neutralizarse entre estas. Se van a neutralizar, ¿correcto? Esos se van a anular. Aquí también se va a anular este par y este par. ¿Correcto? ¿Y qué nos van a quedar? En este caso ha surgido, pues, el número que hemos elegido, creo que no ha sido el apropiado. Positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Y qué va a ser? También se ha neutralizado todo, ¿no? Un, dos, tres, seis, tres, seis. Se ha neutralizado, ¿no? Se redistribuye todo. Al separar, bueno, queda descargado, ¿no? Un ejemplo creo más claro es, pues, lo siguiente. Eh, a ver. Lo que va a suceder es que van a ser en contacto. Como vamos a tener sesenta microcolum, y aquí vamos a tener cuarenta microcolum, la diferencia de cargas es lo único que va a quedar cargado, las dos, una vez que tengamos en contacto. Va a quedar, entonces, con veinte microcolum. ¿No? ¿No? Lago final. Y estado. Disculpen, jóvenes. Entonces, veamos la separación. Dice, una vez que hemos puesto en contacto, las separamos. ¿Sí? Las dos, al separarlas, porque son idénticas del mismo tamaño, ¿sí? Eso es otro, es importante, ¿no? Como son idénticas en tamaño, van a quedar cargadas con la misma carga. ¿Sí? La misma carga. Ahora ustedes dirán, profe, pero si hemos cargado positivo y negativo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues simplemente, como vemos acá, acá hay sesenta y acá hay cuarenta negativas. Entonces, el resto va a quedar cargado solamente positivamente. Por eso solamente aparecen dos cargas positivas. No sabemos cuánto es este Q. Tenemos que determinarlo. ¿Cierto? Entonces, decimos que hay una fuerza de repulsión, una vez que la separamos, una distancia de. Dice, en el estado inicial, ¿cuántas cargas había? Q1 más Q2. Entonces, vemos que había 20 microcol. ¿Correcto? En el estado inicial. ¿Correcto? Y el estado final, bueno, hay dos veces Q. Q final, Q más Q, 2Q. Ah, por el principio de conservación de carga, que quiere decir, la carga inicial debe ser igual a la carga final. ¿Correcto? Por conservación de carga. ¿Listo? Colocamos esa ecuación, igualamos esos dos términos y veamos, pues, que Q, ¿cuánto sale? 10 microcol. Entonces, ya sabemos cuánto es Q. Luego nos dicen que determinemos la fuerza que van a experimentar esas dos esferillas metálicas una vez que lo hemos puesto en contacto. Entonces, por la ley de Coulomb, y se va a experimentar una fuerza, y esa fuerza eléctrica va a ser la constante eléctrica por el producto de las dos cargas, magnitudes, dividido entre la distancia al cuadrado. Por ejemplo. Bueno, ahora lo único que nos queda es reemplazar datos, ¿no? La constante eléctrica nos da de dato, el valor de la carga la acabamos de encontrar, y la distancia de separación también, ¿no? Solo que tenemos que llevar todas las unidades al sistema internacional, ¿correcto? Convertimos acá metros, y aquí, pues, simplemente reemplazamos, ¿no? Haciendo operaciones sale 90 newtons, la respuesta es la D. Comentarios jóvenes a este ejercicio. Ok, vamos al siguiente. En un laboratorio, se ubican dos esferitas metálicas cargadas y aisladas con cargas Q1, 20 microcolumn, y Q2, 80 microcolumn, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia de la esferita de carga Q1 se debe colocar otra esferita con carga Q0 positiva para que se encuentren en equilibrio? Ok, entonces nos están pidiendo, ¿no? Una distancia, en una distancia, que debemos colocar una carga positiva Q0. ¿Cercanas a quién? A esa carga Q1, que se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, yo lo puedo colocar aquí inicialmente, ¿no? Pero como me dicen cercana, yo lo puedo colocar en este punto. También acá a la izquierda, ¿no? A la izquierda de Q1, ¿no? O aquí a este parque. Inicialmente yo lo voy a colocar, pues, en esta posición, cercana. No me dicen en este punto, sino cercana Q1, ¿no? Tiene que ser más cerca. ¿Ok? Lo vamos a colocar aquí. ¿Sí? Y es justamente esa distancia para que se encuentre en equilibrio. A borrar esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale ese, correcto? ¿Cuánto es esa distancia? Ese es lo que nos pide, ¿no? Entonces, colocamos ahí la carga, ¿no? Lo hemos colocado. Ahí está Q0. Entonces, ahora sí. Por efecto, ¿no? De estar cerca a una carga, va a experimentar una fuerza, porque son del mismo signo. Incluso van a ser repulsivas, ¿no? Veamos, pues, cómo va a referir Q1 a Q0. ¿Correcto? Esa es una distancia X que debemos encontrar. La otra distancia sería 60 menos X. ¿Correcto? Veamos ahí. Esa es la fuerza que Q0 va a experimentar por la carga Q1. Lo va a repeler, ¿no? Le llamamos fuerza 1. ¿Ok? Listo. Bueno, si Q1 repele a Q0, también lo debe hacer Q2. Q2 debe repelir a Q0, ¿no? Con esa fuerza, F2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria de fuerzas en esta posición debe ser igual a 0. Porque nos dice que están, que se encuentren en equilibrio. Entonces, sumo las fuerzas. F1 más F2. ¿Cuánto debe ser igual a 0? Que quiere decir también que fuerza 1, su magnitud, debe ser igual a la magnitud de la fuerza 2. ¿Correcto? Eso es lo que... Disculpen un momentito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, nos habíamos quedado que la fuerza 1 debe ser igual a 0. F1 es igual a la fuerza F2. ¿Ok? ¿Sí? F1, sus magnitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas en ese punto, para que esté en equilibrio, primera condición de equilibrio que debe ser, sumatoria de fuerzas en F1 debe ser igual a 0. ¿Correcto? Son dos fuerzas. F1 menos F2. Poniendo que sea, pues, positivo. F1. ¿Correcto? Y, como es igual a 0, las fuerzas deben ser iguales. ¿Correcto? Pero, F1, ¿cómo sería su fuerza? Ah, ya. De acuerdo a la ley de Coulomb, quiere decir que esta fuerza, F1, debe ser el producto de las cargas, o sea, Q sub 0, por Q sub 1. ¿Dividido entre quién? La distancia que los separa. ¿Correcto? Entonces, colocamos eso, ¿no? Colocamos ahí. Producto Q sub 1, Q sub 0, la distancia que los separa. Claro, también tiene que ir la constante eléctrica, ¿no? Igual, F sub 2. F sub 2, ¿cuál sería? Producto de las cargas, Q sub 0, por Q sub 2, dividido entre la distancia que los separa, pero elevado al cuadrado. ¿Correcto? Ahí está. Bueno, de aquí, fácilmente podemos observar que la constante se va, ¿quién más? La carga Q sub 0. ¿Correcto? ¿Y qué obtenemos? Esta relación. ¿Correcto? Ahora, nosotros conocemos los valores de la carga Q sub 1 y Q sub 2. Esos son datos. Q sub 1 es 20 microcolum y Q sub 2, 80 microcolum. Reemplazamos. Bueno, incluso acá podemos hacer que es simplificar, ¿no? O factorizar. ¿Sí? Sería 20ava 1. 20ava acá, 4. ¿Correcto? ¿Sí? Y veamos qué es el resultado. Listo. Ahora, como nosotros podemos ver, podemos sacar raíz cuadrada. Toda esta fracción. Y también, ¿qué se elimina? Los términos al cuadrado. Claro, raíz 2 al cuadrado. ¿No? ¿Y cómo queda esa fracción? De esta manera. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, aquí, como ustedes ven, en esta posición, en esta posición, es fácilmente resolver como una ecuación lineal, ¿no? ¿Sí? Y esa ecuación lineal, pues, lo tenemos aquí. Bueno, y aquí, como es X de la incógnita, resolvemos la ecuación y nos sale 20 centímetros. La respuesta es la 20. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver. Ok. Ahora, claro, la pregunta que podrían haberme dicho es lo siguiente, ¿no? Profesor, ¿y por qué no coloco aquí? Si también es más cercana en la carrera que usted observa. Lo colocamos, ¿ok? Yo lo coloco aquí. Y, a ver, con el rojo. También cercana acá, pues, ¿no es cierto? Y que sea X también, ya. La misma distancia, ¿no? Y también decimos que es X. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta carga que un subo no lo va a repeler, ¿correcto? Y la fuerza va a ser así, ¿cierto? Ese sería F1, ¿correcto? F1. ¿Ok? Lo va a repeler, pues, ¿no? Esta carga, el curso 1, lo va a repeler a la sub 0. A él. Sí. A esta lo va a repeler. Y va a ser hacia la izquierda. ¿Correcto? Mientras que el curso 2, ¿qué va a pasar también? Lo va a repeler también, ¿no? Lo va a repeler hacia donde? Hacia la izquierda. Y estas dos fuerzas están en el mismo sentido. En ningún caso, pues, este... Va a estar en equilibrio. O sea, que se van a sumar. ¿Cierto? Esa es la razón por la que no se colocó en el lado izquierdo. ¿Ok? Otros dirán, pues, profe, ¿por qué no lo puse en la parte superior? Bueno, aquí el problema no nos dan datos para colocar en la parte superior. ¿No? O sea, en forma vertical no nos dan esos datos. ¿No? Entonces, esa es la razón por la que se colocó en esta posición. ¿Listo? Ejercicio número 4, dice. Para el sistema de partículas cargadas eléctricamente que se muestran en la figura, determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula con carga Q sub 0 igual a menos 2 microcolumn. Considere, Q sub 1, dice 10 microcolumn, Q sub 2, 15 microcolumn. ¿Correcto? Esa es la figura que nos da, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí nosotros? Nos dice, determine la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula con carga, Q sub 0. Entonces, tenemos que ver que esta partícula, Q sub 0, reciba una fuerza resultante. Y esa es justamente la fuerza resultante que nosotros debemos calcular. No sabemos cuánto es la fuerza resultante. Bien, entonces, aquí pues vamos a ver que esta carga Q sub 0, pero este signo negativo, por lo tanto, va a ser atraída por Q sub 2, lo mismo que por Q sub 1, que van a experimentar fuerzas atractivas, ¿no?, por los signos. Entonces, veamos, Q sub 2, a ver, Q sub 1 primero. El Q sub 1 lo va a atraer, ¿no? Esa es la fuerza, por acción de la fuerza, por la carga Q sub 1, atractiva, Q sub 1 lo va a atraer. Ahora, por el otro lado, también va a ser que Q sub 2 lo va a atraer. Esa sería la fuerza 2, ¿correcto? Ahora, dice que este sistema, ¿sí?, necesariamente tenemos que sumar la fuerza 1, la fuerza 2, ¿correcto? Sumamos, ¿sí?, pero considerando, pues, su orientación, ¿no? Sí, supongamos, por decir, que F2 es positivo hacia la derecha y F1, en todo caso, estaría hacia el sentido contrario negativo, ¿correcto? Eso es. Entonces, primero calculamos la magnitud de la fuerza eléctrica de Q1 sobre Q sub 0. Q1 sobre Q sub 0, o sea, la fuerza 1, ¿correcto? Ahí está. Fuerza 1, la constante, constante eléctrica, producto de la carga Q sub 1 por Q sub 0. Y la separación es 30 centímetros, claro, la hemos convertido a metros, y operamos. ¿Correcto? Entonces, operando, reemplazando todo, vemos que sale 2 N, ¿no? Claro, acá está ya en metros, ¿no? Y aquí es micro column, por eso es 10, ¿correcto? Sí. Aquí también, producto de las cargas, y aquí está la constante eléctrica. Todas las unidades están en el sistema internacional. Listo. Luego, lo mismo hacemos para la fuerza eléctrica de Q2 sobre Q sub 0. ¿Correcto? Ahí está. La separación ahora es 10 centímetros, Q2 y Q sub 0, con sus valores, ¿sí, no? Están dados. Se reemplazamos. Nuevamente, todo trabajamos en el sistema internacional de unidades, sale 27 N. Ahora, lo único que nos queda es, pues, sumar eso positivo hacia la derecha, negativo hacia el lado izquierdo. A la final, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que la fuerza resultante debe ser igual a F2 menos F1. F1, ¿correcto? Solo nos queda reemplazar. Reemplazamos, entonces. ¿No? Aquí se encuentra ese valor. ¿Ok? 27 menos 2, 25 N. La respuesta es la reina. A ver. Me supongo que es en el ejercicio anterior, donde pregunta el señor Salazar. No, lo importante es siempre trabajar, o sea, lo primero que uno puede ver cuando tiene el problema de unidades, mira las respuestas. Si vas a encontrar ambos casos, bueno, yo soy de la idea de siempre trabajar con el sistema internacional de unidades. O sea, todo lo convierto a metros, por decirlo. Y si me las respuestas no me dan en el sistema internacional de unidades, ahí realizo la conversión. Pero normalmente, pues, ponen las respuestas en el sistema internacional de unidades. ¿Sí? Siempre convertir, ¿no? Al sistema internacional de unidades como recomendación. Si por decir, el resultado me salió en metros, pues, convertir a centímetros no es muy sencillo. Solamente tengo que erir 10. ¿Sí? O multiplicar por 100 en este caso. 100 metros. ¿Sí? Aquí lo que he hecho es la conversión, ¿no? Todo eso es en metros. ¿Ok? Metos. ¿Algún otro comentario? No veo otro comentario. Ok. Vamos al ejercicio número 5. El que dice el número 5. La figura muestra una esferita de masa M igual 0,8 gramos y carga U igual más un microcólogo. En equilibrio. Suspendida de un hilo no conductor e inextensible de peso despreciable. Inextensible de precio despreciable. Que dice, determine la magnitud del campo eléctrico uniforme horizontal. Entonces, vamos a determinar el campo eléctrico. Y es horizontal, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es recordarnos, pues, este, qué pasa si una partícula, ¿sí?, que esté cargada se encuentra en un campo eléctrico. Entonces, nos lleva a ver lo siguiente, ¿no? Y efectivamente, cuando un cuerpo se encuentre en un... y que esté cargada en un campo eléctrico, ¿qué va a experimentar? ¿No? Lo siguiente. Nos lleva a ver la definición del campo eléctrico, que es la fuerza que va a experimentar. Experimentar una fuerza. En este caso, la carga U. ¿Correcto? De aquí, sacamos que la fuerza va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. ¿Correcto? Eso es lo que va a experimentar. Va a experimentar una fuerza esa. Entonces, una carga dentro de un campo eléctrico va a experimentar una fuerza eléctrica. ¿Correcto? Entonces, hacemos ese diagrama. Ahí está la fuerza eléctrica que va a experimentar. Bueno, como nos dan masa, y nos dicen que ese equilibrio necesariamente, pues si tiene masa, debe tener su peso. El peso está dado por la masa, por la gravedad. ¿Qué otra fuerza existe? Ah, ya. Está unida a una cuerda. ¿Correcto? Y esa es la tensión. Ahora, ¿qué pasaría si el campo eléctrico no existiera? Si no existiera, esta masita estaría en su estado de reposo en esta posición, ¿no? Vertical. Ese sería su estado de reposo en esta posición. ¿Ok? Aproximadamente en esta posición. Pero por la existencia de la fuerza eléctrica, se desvía hacia el lado derecho. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ahí está experimentando tres fuerzas, ¿no? Y de tal manera dice que esté en equilibrio. Cuando nos dicen que esté en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Las fuerzas son vectores. Entonces, yo aplico la sumatoria de vectores, entonces debe ser igual a cero. ¿Ok? Listo. ¿Sí? Tres fuerzas. ¿Ok? Entonces, tenemos que aplicar esas condiciones de equilibrio. Y sumar vectores, ¿no? Luego, nos es necesario lo siguiente. Vemos, pues, que está en una disposición de un triángulo. ¿Correcto? De un triángulo. ¿Ok? Incluso, vemos que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. ¿Ok? Donde este término de aquí es 30 centímetros, quiere decir que esto yo lo puedo, puedo hacer lo siguiente. Que sea 5 por 6. ¿Correcto? Es equivalente. En la parte de aquí inferior, también puedo colocar que sea 3 por 6. Cuando tengamos un triángulo rectángulo y observemos que dos de sus lados, ¿correcto? Tengan esta relación, 3. En este caso, su hipotenusa y uno de sus lados, 3 y 5. Quiere decir que el otro lado, aproximadamente, debe ser, pues, 4 por 6 y eso debe ser 24. 24. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, decimos, allá, estos términos, este es el factor común en todos ellos, ¿sí? De 6. Este es un triángulo rectángulo conocido. ¿Cierto? ¿Sí? Donde su lado son, uno es 5, perdón, uno es 3 y otro es 4 y su hipotenusa es 5. ¿Ok? Entonces, decimos, pues, que sus ángulos son de la siguiente manera. Que uno de ellos, el que se opone al menor 3, 3, vale 37, y el que se opone a 4, los lados, es 53, ¿no? El otro es el ángulo recto. ¿Listo? Ahora, nuestro objetivo es encontrar el campo eléctrico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, aplicar método de suma de vectores. Como está en equilibrio, la suma de vectores debe ser igual a cero, ¿no? Yo voy a aplicar el método del triángulo. ¿Correcto? Y para eso lo que voy a hacer es voy a trasladar los vectores sin perder ninguno de sus características de los vectores. Trasladamos, por decir, Mg, o el peso, ¿no? De la esferita. Trasladamos al lado derecho. ¿Listo? Ahí está Mg en forma vertical. Como es del triángulo, tengo que colocar a continuación un vector. Vamos a colocar el de la fuerza eléctrica. Color ayuntado, ahora está. Ahora sí está trasladado, fuerza eléctrica. Luego, traslado, el de tensión, el otro vector. Ahí está la tensión. Como ven, el triángulo es cerrado. Cuando el triángulo es cerrado, quiere decir que la suma de esos vectores debe ser igual a cero. O sea, que está en equilibrio. Tal como nos dicen. Está en equilibrio. Luego, trasladamos, pues, los vectores. Perdón, los ángulos, ¿no? Por decir, el ángulo de la tensión con la fuerza eléctrica, esos dos vectores, ¿qué ángulo forma? El agudo, 53 grados. Entonces, aquí vemos que son 53 grados. Y luego vemos la vertical. Este vector de MG lo trasladamos aquí. Hace con el vector de la tensión, ¿cuánto? 37 grados. Ahí efectivamente es de 37 grados. ¿Correcto? Listo. ¿Qué tenemos que calcular? El campo eléctrico. Pero no podemos tocar, no podemos tocar la tensión porque eso no es dato. ¿Correcto? No tenemos el valor, o sea, un dato de cuánto vale la tensión. No lo he conocido. Entonces, lo único que conocemos son los valores de los catetos. Justo en uno de ellos está nuestro objetivo, el campo eléctrico. ¿Qué debo hacer? Utilizaré, pues, una relación trigonométrica, que me relacione dos catetos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces diré, ¿cuánto vale la tangente de 37? Yo sé, contigo no me metía, cuánto vale la tangente de 37. ¿Cuánto es? Tres cuartos, ¿no es cierto? Tres sobre cuatro. Tres cuartos. Listo. ¿Y eso qué debe ser igual? A la fuerza eléctrica entre el peso. ¿Correcto? Hacemos eso. ¿Sí? Entonces, tangente de 37 es a la fuerza eléctrica, Q por el campo eléctrico, dividido entre el peso, que es CMG. ¿Correcto? ¿Conocemos cuánto vale la tangente de 37? Ya lo hemos dicho, es tres cuartos. Reemplazamos. Y, bueno, tenemos una ecuación simple. ¿Dónde? La carga es conocida, la gravedad es dato y la masa también. ¿Ok? ¿Qué es incógnita? El campo eléctrico. Reemplazamos el campo eléctrico y reemplazamos. ¿Sí? Aquí nuevamente la masa, miren, lo estamos llevando al sistema internacional de unidades. ¿Sí? Ahora es kilogramos, ¿no? ¿Sí? Por diez a la menos tres kilogramos la conversión. ¿Correcto? ¿Y la carga es un microcolumn? Bueno. Sería igual seis por diez al cubo newtons por? ¿Correcto? La respuesta sería la letra D. ¿Comentarios jóvenes? ¿Sí? No hay comentarios. Vamos al siguiente ejercicio entonces. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. La constante eléctrica, bueno, no es tanta minería. Bueno, aquí tenemos que repasar lo siguiente. Para la carga Q1, en su entorno va a generar, ¿qué cosa? Un campo eléctrico, ¿correcto? En cualquier punto, ¿cierto? ¿Qué tengo que saber para encontrar el campo eléctrico en cualquier punto? A la distancia que está separada de la carga, ¿no? En este caso, por decir, Q1 está separado del punto P 10 centímetros. Entonces, yo puedo encontrar aquí su campo eléctrico, ¿correcto? Incluso, es saliente, ¿no? Sale de la carga positiva. ¿Ok? Sale de la carga positiva. Entonces, ahí está. Campo eléctrico 1, ¿correcto? Campo eléctrico 1, ¿correcto? Campo eléctrico que realiza esas dos cargas en el punto P. Quiere decir, el resultado de sumar los campos 1 y 2, de las dos cargas. ¿Correcto? Y nos están diciendo su magnitud. Su magnitud. No sabemos cuánto es. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, pues, nosotros vamos a sumar vectorialmente, ¿no? Método del paralelogramo. ¿Ok? Y ese sería el campo. Entonces, tenemos que sumar. Pero como nos dicen la magnitud, la magnitud simplemente va a ser, pues, hacer la siguiente suma, ¿no? ¿Qué haríamos? Que ese campo sea igual a quién. A E1 al cuadrado más E campo de 2 al cuadrado. ¿Y de ahí qué cosa? La raíz cuadrada. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, calculemos el campo en 1 y el campo en 2. ¿Correcto? Vamos a revisar eso. Campo eléctrico de Q1 para esa distancia R1, 10 centímetros. ¿Correcto? La constante eléctrica, el valor de la carga, nos dicen, es 4 mitocolum. ¿Sí? La distancia es 10 centímetros. Esta es la conversión. Está en metros. Por lo tanto, todo el resultado nos sale 36 por 10 a la quinta en N por col. Ese sería el campo 1. Luego hacemos lo mismo para el campo eléctrico de la carga Q2. Ahí tenemos el campo eléctrico. Sería 27 por 10 a la quinta N sobre col. Entonces, el campo resultante en P será, pues, simplemente la raíz cuadrada de lo que había mencionado. ¿Cierto? Su magnitud. ¿Sí? Elevamos al cuadrado cada uno de ellos. ¿Sí? Hacemos las operaciones correspondientes. Y vemos que el campo eléctrico es 45 por 10 a la quinta N por col. La respuesta es la letra A. ¿Comentarios jóvenes para este ejercicio? Ok. Entonces, vamos al siguiente ejercicio número 7. En la figura se muestra un sistema de partículas cargadas eléctricamente, situadas sobre una circunferencia de R igual 30 centímetros. Veamos, descargas. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en el centro de la circunferencia. Considere Q positivo es igual a Q negativo, en magnitud es 20 microcol. ¿Correcto? Entonces, nos está diciendo el campo eléctrico que encontremos en el centro de la circunferencia. No sabemos cuánto es. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, este es el centro, nos dan el radio, que es 30 centímetros, y debemos calcular el campo en este punto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Empezaremos con la carga de color azul. ¿Correcto? O esta carga. Es positiva. Por lo tanto, su campo debe ser saliente, ¿no? En este punto, saliente. Este sería entonces el campo por efecto de la carga Q sub 1. Pero un Q positivo, ¿no? De color azul. Le llamamos así, campo eléctrico el prima. Luego, observaremos la que está de color verde. Positivo también, ¿no? Por lo tanto, en este lado, también debe ser saliente. Debe ser hacia la izquierda. ¿Correcto? ¿Ok? Listo. Ahí está. Considio negativo. ¿No? Opuesta al otro lado. Debe ser de la misma magnitud, pero de sentido contrario. ¿No? Ahí está. Que las cargas también son positivas, ¿no? Ok. Luego, vamos a considerar el campo de la esfera que se encuentra en la parte inferior. 2U. Ojo. En este caso, miren, es atractivo. ¿Correcto? Sí. Se va a acercar a la carga, la dirección de ese campo. Le llamamos campo E. ¿Correcto? Ah, ahora nos falta esta que está acá, 2U positivo. ¿Correcto? En este caso, también se va a dirigir saliente, ¿no es cierto? Y en el centro va a ser también la parte inferior. ¿Sí? Paralela al otro campo que tenemos ahí. ¿Correcto? Sí. ¿No? Listo. Ahora, también observamos que como estos campos tienen la misma magnitud y signos contrarios, entonces la sumatoria de campos, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Horizontalmente cero. ¿Correcto? No contribuyen en nada. Se elimina. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico resultante, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Solamente esos dos. Esos dos, nada más. Sumamos vectorialmente. Como son paralelos en el mismo sentido, va a ser dos veces. Y la misma magnitud también. ¿Correcto? Entonces, magnitud del campo eléctrico resultante, simplemente va a ser, ¿qué cosa? Segundo. Ah, ya, el campo eléctrico, ¿cómo se encuentra, no? El campo eléctrico es directamente proporcional, dice, a la carga que lo produce. Bueno, pues en este caso son dos Q, ¿no es cierto? Dos Q. Y, y acá, ¿qué cosa es? Sería la distancia, ¿no? Es R al cuadrado. Entonces, aquí R, ¿qué cosa haría? Treinta centímetros, ¿cierto? Y tenemos todos los valores. ¿Ok? Y ese E, tenemos ahí de esa manera. Decimos, pues, dos veces la carga. Multiplicamos. Esta es la constante eléctrica. Este es veinte microcolumn. Este es treinta por diez a la menos dos metros al cuadrado. Todo está en el sistema internacional. Operando sale cuatro por diez a la seis newton sobre col. Reemplazando en uno, entonces, la resultante, o sea, esta ecuación, reemplazamos este valor. Sale ocho por diez a la sexta newton sobre col. Aquí no encontramos respuesta. Ahora, para fijar la dirección, porque también dicen la dirección del campo eléctrico, tenemos que fijar un sistema de referencia. ¿Cómo hacemos un sistema de referencia? Normalmente, pues, viene esta relación. Decimos que este es el eje X y este es el eje Y. Y para el eje X fijamos un vector unitario Y. Y para el otro, nosotros sabemos que es el vector unitario J. ¿Correcto? Entonces, el campo eléctrico resultante sería, pues, así en forma vectorial, ¿no? Sería negativo, ¿no? Porque todo está hacia abajo. ¿Correcto? Ponemos el signo menos, el valor del campo, su magnitud, por el vector unitario J. ¿Qué quiere decir? Hacia la parte inferior, ¿no? Esa sería la dirección. En la separata no aparece esa respuesta, 8 por 10 a la sexta Newton sobre cuál. ¿Comentarios jóvenes a este ejercicio? ¿Qué quiere decir? ¿No hay comentarios? Ok, vamos al siguiente ejercicio, entonces. ¿Qué dice? Un cascarón esférico conductor de radio R tiene una carga eléctrica Q positivo distribuida en la superficie exterior. El campo eléctrico E del cascarón disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R desde su centro. Para R mayor que R minúscula mayor que R mayúscula, ¿qué gráfica corresponde al campo eléctrico del cascarón? Bueno, vamos a ir graficando cada una de ellas, ¿no? Y para eso me va a valer, pues, de... A ver, un momentito. Vamos a sacar... Ahora sí. Entonces, vamos a graficar aquí. Entonces, la primera gráfica que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo... Bueno, está bien, de color verde no importa. ¿Sí? Nos dicen que en el campo... En el eje vertical está el campo, es en newtons por metro, por newtons por polo. ¿Sí? A ver, está bien. Las unidades. Y acá está el radio, ¿no? Pongamos que sea en metro, ¿correcto? Y nos dan, ¿qué cosa? Nos dicen que en una posición determinada está el radio... ¿Sí? ¿De quién? De la circunferencia. ¿Correcto? Ahí está. Luego, nos trazamos una línea vertical... Y luego nos dicen que es esto. Que el gráfico es este, ¿no? Este punto ahí... Y luego nos dicen, pues, que sufre un... A ver... Un decaimiento, ¿no es cierto? No, es una línea recta. Paralela al eje de radio. Ese gráfico, ¿correcto? Bueno. Ahora dibujamos aquí en el lado derecho el cascarón, ¿correcto? Ahora, tenemos que saber que en los conductores siempre las cargas... O sea, si tenemos un conductor y que es como la superficie de una pelota únicamente... Todas las cargas deben estar en la superficie. ¿Ok? Todas las cargas deben estar en la superficie. Cuando un cuerpo está cargado, siempre en los conductores se va a la superficie. ¿Ok? Siempre se va. Siempre se va a la superficie. Ahora, como se va a la superficie, a nosotros nos está diciendo que el campo eléctrico... ¿No? Este es el centro de la circunferencia. Desarrollamos su radio. Ese sería su radio R. Y nos está diciendo a un punto, a una posición dentro. ¿Correcto? Dentro. ¿Sí? A un R. R menor que... Ese R minúscula debe ser menor que el radio. ¿Correcto? Y eso estamos aquí. ¿Ok? Este R empieza acá en cero. ¿Sí? En cero. Y estaríamos por decir acá. En ese R. ¿Ok? Nos está diciendo que tiene un valor. ¿No? No sabemos. Dice que... Puede ser que dice que el campo sea así. ¿No? Pero la condición necesaria para que exista campo dentro... Es que dentro... Dentro de esta esfera debe existir cargas. ¿Sí? O sea, aquí en este punto debería existir una carga para que en esta posición exista campo eléctrico. Cuando no existe, entonces el campo es cero. ¿Correcto? Entonces, el campo aquí debe ser cero. ¿Correcto? ¿Ok? No debe existir esta gráfica. ¿Correcto? Esto debe estar mal. ¿Sí? Esto no debe existir. ¿Correcto? No debería ser así la gráfica. ¿Y cómo debería ser la gráfica aquí? La gráfica debe estar en cero. El campo aquí debe ser cero. ¿Correcto? Cero. ¿Sí? El campo debe ser igual a cero. Paralelo al eje de R. ¿No? Entonces, a partir de ahí ya está mal. Si analizamos incluso la parte más alejada. R. Ah, ya. El campo nos dicen, ¿no? De un cuerpo cargado. Nos está diciendo ya acá afuera. Fuera de la superficie. Ahí sí, dentro existe una carga eléctrica. Ah, ya. Ahí sí, pues, hay campo. Pero este, este campo, el campo en este punto, está dado por esta relación. Nosotros tenemos K, la carga que exista en la superficie, sobre la distancia R al cuadrado. Eso es lo que nos dicen letras. ¿Correcto? Sí. Pero como ustedes ven, en esta ecuación, R está cada vez creciendo. ¿Correcto? Si R crece, este valor va disminuyendo. Por lo tanto, también, esto de aquí es erróneo. ¿Correcto? Es erróneo. ¿Cómo debería ser? Bueno, acá debería ser una parábola invertida, algo así. ¿Correcto? Y este punto es simplemente, todo eso es K plus R al cuadrado. Entonces, la gráfica, aproximadamente, debe ser de este tipo, la correcta, ¿no? Aquí estar en el mismo nivel, aquí debe ser una curva, sí cae, de caída. ¿Ok? Y más todavía, cosa que no es parte del ciclo. Acá hay un punto de discontinuidad. ¿Correcto? No es continua la línea. ¿Correcto? Acá hay un espacio libre. Finito, sí. Es un punto. Por ejemplo, entonces, la correcta sería de esta manera la gráfica, ¿no? De todas las que existen ahí, sería esa la correcta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el cascarón. Cascarón, como les digo, pues solamente en la superficie se encuentran las cargas eléctricas, ¿no? Y más aún, si ustedes les hicieran un conductor. A ver cómo vamos con tiempo. Se va a cortar. Se va a cortar. Bueno, más aún, si hubiera un conductor, o sea, si hubiera un conductor, el campo eléctrico, si todo fuera sólido, siempre las cargas se van a ir a la superficie. ¿Ok? Siempre van a estar en la superficie. En ningún caso va a estar dentro. ¿Ok? Todas las cargas, ¿no? Entonces, aquí la representación. Dentro, entonces, el campo es cero, ¿correcto? Entra un punto R, ¿no? De cada línea de campo eléctrico, ahora sí, miren, está alejado del radio R. El radio R solamente tiene límites aquí. Y ahora trazamos un radio mayor. Cuando R es mayor que R. ¿Correcto? Aquí, o sea, este R que estamos tratando. Ahí está, el campo es cero, ¿no? El gráfico correcto es esto. Cero. Esta es la posición R del radio. Ahí está en cero. O sea, el campo en esta línea es igual a cero. Y a partir de aquí hay una discontinuidad, ¿no? Un punto discontinuo. De ahí empieza ese decaimiento. Y esa parte es K por Q sobre R al cuadrado. ¿Correcto? ¿Ok? Esa es la relación. Entonces, afuera tiene esta ecuación. ¿Correcto? Se va disminuyendo el campo. ¿Ok? Si hubiera alguna pregunta sobre esto, sería el último. Claro, esa es la constante eléctrica. O sea, ¿qué sucede? A ver, se me ha ido la... Vamos a salir de acá rápidamente. Antes, tomaré algunos segundos. Eso. ¿Sí? Eso es de la fuerza eléctrica. ¿Correcto? Eso es lo que me pregunta es K. Dice, la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb dice, es directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Correcto? Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Correcto? Esa es la fuerza eléctrica. Incluso acá hay un vector unitario. Esto que dice proporcionalmente, para que exista la igualdad, necesariamente en matemáticas lo que se hace es que se pone una constante. Es Q1, Q2 sobre la distancia al cuadrado. ¿Correcto? Esta constante de proporcionalidad tiene un valor calculado experimentalmente. Y nosotros usamos ese valor en el vacío. Incluso ese K, en algún momento vamos a ver que esto es igual a qué cosa? 1, 4, pi, épsico. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esta constante que tiene este valor. ¿Correcto? Y aquí hay un término. Es término en el vacío. Nosotros estamos estudiando todo eso en el vacío. Eso sería todo, jóvenes. Bueno, si hubiera otro comentario. Ok, ahí están las claves. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense mucho.